Y lo bueno, Elvania, es que en medio de esta pandemia que no solamente enfrenta a la República Dominicana, sino el mundo, hay buenas noticias y hay que destacarlas. Y es que una pareja de esposo decidió, decidieron emprender y hacer mascarillas a personas más necesitadas y justo tú estuviste con ellos. Cuéntanos. Así es, Julieta, te comento que en medio de esta crisis a nivel mundial por la propagación del coronavirus, aquí en El País, contamos con una de las jornadas más solidarias. A continuación, el siguiente trabajo. Se trata de uno de los actos más nobles. La creatividad es de una pareja de esposos que diseñó estas mascarillas o viseras hechas para un bien común. La idea surgió tras la conexión con amigos vía las redes sociales de otros países que utilizan la herramienta como protección por el temor a lidiar con personas infectadas por el nuevo coronavirus. Pueden tener una carga viral y no solamente eso, repetir y sumar otra carga viral y tener un proceso más complejo que el del paciente que están atendiendo. Y por ende, ¿qué sería de los médicos? ¿Qué sería nosotros si los médicos se enferman, se mueren? Y en este caso, esto es una herramienta que sirve, aparte de subsanar la situación sanitaria, moralizar al médico y que el médico pueda tener mayor empeño en acercarse al paciente. Porque como hemos visto en algunos hospitales, los médicos le andan de lejos a los pacientes. Y ya con esta herramienta podemos prevenir que aquellos fluidos que emite el paciente no lleguen directamente al rostro. La preocupación de estos ideólogos está centrada en los médicos y demás personal sanitario que brinda asistencia a los afectados con la enfermedad. Describen a los galenos dominicanos como heroicos al lidiar en medio de la situación, haciendo de tripas corazón. No solamente están ejerciendo su vocación, su profesión y sus servicios, sino que están exponiendo sus vidas. Cada médico que tengamos de pie en el hospital va a ser un médico que salve vidas. Dado que el virus tiene un tamaño súper pequeño, 5 a 10 micras, y cualquier estornudo o cualquier contacto con la respiración del paciente enfermo de COVID puede transmitirse al médico a través de las mucosas. Ambos pueden confeccionar hasta 70 unidades en un día. Las elaboraciones de estas máscaras comenzaron el lunes. Durante esta semana, 236 fueron distribuidas en los hospitales. Francisco Moscoso Puello, 70 unidades. El infantil Robert Reed Cabral, 30. El Santo Socorro, también 30. El Almirante 54, así como el Ney Arias Lora 27 y el Musa de San Pedro de Macorís 25. Estos protectores reusables evitan que los más expuestos reciban las salivas que el contagiado expulse. Diariamente deben desinfectarse con alcohol. Para su preparación, solo se necesita acetato, MDF de 2 o 3 milímetros o 4 por 16 pulgadas y las bandas elásticas. De una plancha se realizan 18 unidades. El proceso de elaboración pasa por la máquina corta láser. El proceso es digitalizado. El proceso es digitalizado. El proceso es digitalizado, por supuesto, no van a cambiar la mano. Estos emprendedores expresaron que para continuar abasteciendo a los distintos hospitales han recibido donaciones de distintas instituciones y personalidades locales. Antes de concluir, invitar a todo aquel que pueda aportar su granito de arena a unirse a estos profesionales facilitando materiales. Julieta. Bueno, Elvania, aplaudimos de pie este acto tan generoso de esta pareja dominicanos de crear estas mascarillas para médicos y totalmente gratis. Y es que sin lugar a dudas, ellos son los héroes en medio de esta pandemia que nos afecta a todos. Julieta, aquí te voy a hacer entrega de esta máscara. En caso de ser necesario, al salir de tu vivienda, usar la máscara, ya sea para dirigirte a un supermercado, así como también a una entidad bancaria. Qué bueno, excelente gesto de parte de ellos. Y ojalá, Elvania, que más personas se unan a estos actos de amor en estos momentos, que es lo que necesitamos. Eso esperamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Elvania, por acompañarnos.